Durango merece lo mejor de nosotros, porque solo juntos y coordinados, de la manera en que estamos trabajando, podemos responderle a la gente. Expresó el gobernador Esteban Villegas Villarreal al celebrar el Día del Juzgador Mexicano y destacar que vienen buenos tiempos para actuar con libertad y respeto, buscando siempre el bienestar de los duranguenses. En el barco de la condevoración de los 208 años del Día del Juzgador, el mandatario estatal reconoció el esfuerzo, vocación y valor de los 78 jueces que ejercen esta profesión en Durango. Elementos valiosos de la impartición de justicia en los 13 distritos judiciales del Estado. Ustedes son los elementos más valiosos en la impartición de justicia y es por eso que hoy conmemoramos 208 años del Día del Juzgador Mexicano. Les reitero mi respeto y mi admiración a las y los 78 jueces distribuidos en los 13 distritos judiciales en todo nuestro Estado. En el marco del Día del Juzgador y la Juzgadora Mexicanos, el mayor de los reconocimientos al desempeño profesional de nuestros jueces y juezas. Vivimos tiempos complicados, muy difíciles. Sin embargo, estoy segura que juntos, con el respaldo de nuestro gobernador, de nuestras magistradas y magistrados, de nuestras consejeras y consejeros, pronto vamos a superar las vicisitudes que enfrentamos. El Ejecutivo Estatal manifestó su reconocimiento a la fuerza, entrega, pasión, preparación y lucha de mujeres como juzgadoras y que ahora están representadas por la magistrada Yolanda de la Torre, quien manifestó su agradecimiento al gobernador por su apoyo en los momentos más difíciles y que aseguró, seguros están, que este apoyo seguirá brindándose durante su administración. Sostengo mi palabra y seguiré cumpliendo compromisos como los que he hecho desde el inicio de la administración y lo haré el resto del sexenio. Durango merece lo mejor de nosotros, solo juntas y juntos, coordinados de la manera en la que estamos trabajando, podemos corresponder a la confianza de las y los duranguenses que han depositado en nosotros. Le agradecemos y valoramos todo el apoyo que le ha brindado al Poder Judicial en los momentos más difíciles de nuestra historia, porque en el Poder Judicial no estamos solos. En Durango hay gobernador. En este sentido, Villegas Villarreal señaló que seis años es poco tiempo para hacer todo lo que quisiéramos, pero es mucho para no hacer nada. señaló al dar un recuento del trabajo que se ha realizado al frente de su administración y lo mucho que se ha podido abarcar en tan poco tiempo en beneficio de los duranguenses. Lo que crean que tengamos que modificar para hoy enfrentarnos a una nueva realidad social, yo creo que el Poder Legislativo está con toda la apertura y la disposición para que ustedes también tengan más armas de poder impartir la justicia de una mejor forma. Y aunque hay separación de poderes en la ley y con todo el respeto, por supuesto, al Poder Judicial, cuenten siempre con todo mi apoyo y con todo mi respaldo.